La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Estas son las viviendas que intentaron ser tomadas en el día de la fecha. Y que todavía están sin terminar. La mayoría de ellas no tiene techo. Y se encuentran sobre la calle Ventura Col y Alcina. En este momento un retén policial en una de las esquinas. Se encuentran varias unidades con polillas dentro. En los tonos. Venía a pegar a la calle. Si se encuentran en el chile. Si se encuentran en la calle. ¿Están en la calle? ¿Están en la calle? ¿Están en la calle? No. No. No.